¡Aplausos! 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 Me cuervo con tantas plumas, no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer Por una mujer casada me dice que debo ir Mentiras no me hace nada, si ahora me quiere seguir El 24 de junio, el mero día de estar ¡Aplausos! Un baile se celebró en este pueblo de allá ¡Aplausos! 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 Y arriba toda la gente de Zacatecas Y la gente de Michoacán Y de Burango Ismael Y la gente de Benito Sinaloa Mira, Micaela, que diablo, no vayas a esa reunión Que me está teniendo el diablo, de echar en el plato a Simón Ayer, Micaela primero, se puso luego a bailar Se encontró por compañero al mero rival de Juan Volar, 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 volar por aquel barrio Donde ha de estar Miguelita con su querido Simón El 24 de junio, el melodía de San Juan Un baile se celebró en ese pueblo de Ayer Y así se toca la banda, viejo mamá Y arriba el estado de Rajón, Juan Paisano Y arriba el�� Micaedio Donde ha de estar Miguelita con su caos Donde ha de estar Miguelita con su querido Simón Come y arriba la banda, vieja madre Vamos y arriba la banda, vieja madre No vayasиях мечchyía, si no lo he dicho Y que siga la pista aérea en el Nova Nova, compadre, y aquí no se vuelte a poner pies, hasta las 9 y media nomás, hombre. ¡Suscríbete al canal!